¿Qué es la que? Mi nombre es Julio Roquetecepe y estamos aquí de vuelta con otro episodio de Pokémon GO Y nada, les quería hablar como que primero de un par de información que salió este fin de semana Fue, sí, básicamente este fin de semana en el Comic Con de San Diego, sí Y salió como que información de los equipos así de Mystic, Instic, Valor Y salió como que una foto y eso, me imagino que la han visto por ahí También salió información de que van a poner leaderboards en el futuro del juego Y déjame enseñarle aquí mi Pokémon es más alto, es lo que hablo de eso Este, y eso está chévere, poner leaderboards, saber como que si va a ser por level, si va a ser por los Pokémon que tienen los más fuertes y eso Este, también van a ir como a que customizar los Pokéstops y los Gyms, no sé qué le van a añadir a eso Pero aparentemente lo van a hacer, este, dijeron que solamente ha salido aparentemente 10% del juego Así que falta un montón de cosas y un montón de cosas escondidas todavía Este, también iban a poner, tengo un par de cosas escritas aquí, por eso es que estoy mirando Este, va a ser como que un centro Pokémon para curar tus Pokémon Me imagino que no se pate en que gastan las pociones esas que tienes que gastar cada trato, que no das brega Si estás peleando cada trato en Gym, yo estoy haciendo estos días y uno gasta un cojón de eso Este, ya que más había, este, dijeron lo de los Eevees, que es verdad Que si le pones el nombre los cambia a básicamente el Pokémon que quieras, el Eevee que quiere Este, el de Sparky, era Rainer y era... se me olvidó el otro ahora Este, y que más había, y las generaciones, aparentemente van a añadir todas las generaciones de Pokémon Este, eventualmente, verdad, eso me imagino que se va a tener un año, dos años Va a estar un tiempito, hay un par de contenidos de este juego que va a salir Y vamos a estar entretenidos por un buen rato, así que vamos a ver que es lo que viene Y nada, este, básicamente hoy voy a estar por ahí, ya saqué un par de huevos, caminé por ahí Y saqué como tres huevos o cuatro, no, ni me acuerdo ahora Este, y le pones en eso ahora, y creo que voy a ir para la Plaza de Gurao ahora Para ver qué es lo que hay allí, porque yo nunca he ido para allá He ido como que aquí, que he ido un año ya y nunca he ido a la Plaza de Gurao Voy a ver cómo es eso Y nada, te acompáñeme para allá Estoy aquí, normal, caminando para sacar los huevos A ver qué me salen, tengo dos de cinco kilómetros, uno de diez kilómetros Y por aquí, por mi urbanización, hay un par de patos Y si ustedes los han visto, que hay por ahí Pero saben, unas clases de iguanas, yo no sé si ustedes ven esa que está ahí Mira dónde voy a apuntar Clases de iguanas, y había otra por, no sé por dónde carajo se fue Tal vez se metió para el agua Pero hay que exagerado Las iguanas que hay por aquí Pero nada, les pichamos, les pasamos por el lado Pues tenemos aquí dos huevos de cinco Así que vamos a checar qué es lo que nos dan De verdad que Aresmito que espero es un Pokémon nuevo Y ya, no sé qué más esperar Y eso no es nuevo Vamos a ver qué nivel es El 412 está más o menos Y a ver, el otro huevo, ahí está Vamos a chequearlo Nunca me han dado algo como que ahí se diciendo Wow, de nuevo Qué casualidad Cuál es peor Está bien Y aquí tenemos otro huevo de cinco kilómetros Vamos a ver qué nos da Ahorita Yo espero que no nos repite el mismo Pokémon de ahorita Está bien, un Staryu A ver qué nivel es 514 está chévere Es mito poder evolucionarlo Pues estamos ahora en la Plaza de Caguas No es como que los dos tienen lures Y yo creo que probablemente me termine moviendo Voy a estar aquí como que un ratito y ya Y voy a ver qué más hago Pues esto es la Plaza de Burago Para que vean lo tecato que está Solamente hay un lure ahí Hay un gym ahí al lado Es como que no hay mucho, honestamente Como que estos no están pegados No sé Lo único que cae es este Yo probablemente tenía que hacer refresh Oh sí, me lo he pegado Pero este, no sé Está apagado, está apagado Pues estamos aquí de vuelta Verdad, en la Plaza de Caguas Estamos en una parte diferente Estamos como que Yo no sé de carajo Eso hay bien grande alcaldía Ni sabía Yo como que no visito mucho Esta parte de Caguas Normalmente estoy como que más adelante Por allá Donde están los tres Pokestops Pero si este Como que Pokémon es normal Y es hoy No hay como que nada especial Yo creo que los reyes Va a ser cuando evoluciona Así por la noche Que va a haber par de Pokémones nuevos Al fin nos salió aquí el huevo de 10 Vamos a chequear que nos sale De verdad no sé ni que esperen El primer huevo de 10 Me salió un Eevee 500 y pico Así que no sé de verdad Que wow Ay puñeta Me salió otro Eevee De un fucking huevo de 10 Y este Ay Dios Yo acabo de coger un Eevee Mejor que este caminando Wow Y estamos aquí de vuelta Después de ir a la Plaza de Gurabo Que no valió la pena De verdad Quería ir como que a diferentes lugares Y pues ese no fue uno que valió la pena Y después volvimos para la Plaza de Caguas Porque ahí es que la brega Y me encontré un grupito de gente Que me había encontrado la primera vez Que fui a la Plaza de Caguas Y estuvo bastante chévere Estábamos Este uno tenía como que El link que les enseñé De este ¿Cómo era que se llama? Porque Era Pokémon Finder o algo así No me acuerdo ahora Cómo es que se llama Pero sí este Y podíamos ver como que Dónde estaban exactamente Todos los Pokémon Y si salía así Alguno Rare Y la bregaba Y la pasaba bien Y me gusta eso Y yo voy solo Y siempre encuentro a alguien así Y me encuentro a subscriber Bien raro Pero este Y me encuentro gente Amigos y eso Que yo no me lo espero Pues nada Vamos a evolucionar Un par de Pokémon Aquí que les quiero enseñar Tengo un par de Pokémon Que van a ser nuevos Ahora mismo Este que Que nunca he tenido Me encuentré un montón De Pokémon nuevos Hoy porque Nosotros como que Estamos a evolucionando Esto rápido Execute Uy Dios mío Yo nunca he tenido Vamos Ay Que bueno que no lo hice Por poco se me olvidan Lucky Egg Siempre que van a ser Si tienen un Lucky Egg Usenlo Cuando vayan a evolucionar Pero si como que Nosotros Éramos Como un grupito De 6 o 7 personas Y siempre Veíamos por la aplicación O el website Lo que sea Este Donde era que Que estaba el Pokémon Y salíamos corriendo Porque eso es un tiempo Específico Y la gente Nos veía Y la gente Iba detrás de nosotros Yo nunca había visto Acabo Están fucking llenos Así con gente Juguando Pokémon Vamos allá Vamos a luchar Esto Estoy hablando Mucha mierda Pero si La primera vez Que lo evoluciono Y no me digas Que me lo pego No me digas Que me lo pego Me voy a funer mucho Yo quiero ver Esta evolución Ok Estamos 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 Esa es la palma Esa de Coco Ay Dios mío Era 600 y pico Eso es Minimo mil y pico 1100 O algo así ¿Verdad? Yo no sé Y esta iba a ser un Pokémon nuevo Así que vamos para el Doble experiencia Así que Vamos a ver cuánto sale Exactamente Un Pokémon nuevo Vamos allá Llegando el Pokédex ¡Mil fucking! 1729 ¡Qué estúpido es! Pero el próximo aquí es El Ah Yo lo tengo por CP ¡Qué bruto! Esto yo debería tener por nombre Para hacer coles más altos Pero sí Chequense este Eevee Vamos a Oh Es que le tengo que cambiar el nombre Al otro que tenía Porque yo creo que si Tienen el mismo nombre Este cabrón tiene Rainer Y me acabo de tomar un Pokémon Del De un gimnasio Acabo de ver Tía Pero tengo un par de Pokémones Así que Que van a estar Que van a estar chéveres Porque tenemos Pokémon El level alto Y van a ser Pokémon Nuevos también Viste le quito el nombre Este dice Vaporeon Es para estar seguro Ah Este dice Rainer también Ah pues tal vez no afecta Porque aquel mes salió un Vaporeon Cuando le puse Rainer Al próximo Y a mí me estoy tardando Demasiado Fucking Cambiando nombre Que esto No sé por qué se está tardando Tanta aplicación ahora Tengo que aprovechar El Lucky Egg Este Pero sí Estuvo chévere Como que Nosotros seamos corriendo Y tanta gente De que mínimo Como 30 personas Si van detrás de nosotros Este A capturar El Pokémon que sea Porque Fuimos desde La plaza de Caguas Salimos corriendo A la Catalina Nos metimos en Sears Para coger un Pokémon Que es la serpiente Esa Vamos a Ponerla aquí El Rainer Yo espero que este Este Pokémon salga Bastante alto Y no sé por qué Está medio Está medio malita La aplicación Pero cuando no Vamos allá Es que quiero que sea Vaporium Honestamente Vaporium Son lo mejor Son lo que tuve En todos los gimnasios Normalmente Los de fuego Son fáciles De matar con vaporium El de pesticida Es como que Nadie importa Así que Yo espero esto Con un 1600 Mínimo Vamos a ver Funcionó Por favor Sí 1600 De sentido Eso era Básicamente Lo que esperaba Tenemos aquí Un Ekans Que este fue Básicamente El Pokémon La Este La evolución De eso Fue la razón Por la que Seguimos corriendo Desde la plaza Hasta Las Catalinas Para buscarlo Y después Seguimos corriendo Desde la plaza Hasta La bolera De Caguas Para buscar un Squirrel Así de pegado Estábamos Capturando Pokémon Pero no sé Me gustó Estuvo divertido Sé porque me gusta No sé Mil y pico Dice Está bueno Si es mil y pico Deja ver El cual más tenemos Hay un par de Pokémon Que iba a tener Nuevo Cada vez me tomo Acuerdo El Golden Yo no había evolución La otra vez Pero tengo evolución La ahora Yo tengo la evolución Yo no acuerdo Si yo había tenido Antes Ya me tarda Un ratito Eso es lo malo De Rebusyando Muchos Pokémon No se tarda Un rato Aquí Y no te hace El video Muy largo Pero Yo creo que Si esta es La primera vez Que lo tengo Creo Creo A ver Si La primera vez Que lo tengo Pensaba Que lo había visto Antes Que bueno Eso es mucho Más experiencia Es mil y pico También Está chévere El Horsea No puedo todavía Verdad No, no puedo todavía Lo que me falta Si yo puedo Eso Hay par que puedo Pero quiero uno Que sea nuevo El Odish Ah, el Odish Vamos a hacer el Odish El Odish Y uno más Porque este Odish Para estar cabrón Es seiscientos y pico Mil y pico Lo espero ¿Sabes? Como que Y yo no quiero hacer Como que la tercera evolución Al menos que sean mil y pico Como que para Aprovecharlo De verdad Como que yo tengo unos Gloom Pero son ochocientos y pico Y no No sé Siento que son muy bajitos A ver cuánto es Yo Yo No veo cuánto es Pero yo siento que no es mil y pico No sé Probablemente me decepciona Y El último Pokémon Que además está evolucionando Va a ser Psyduck Yo todavía no puedo Verdad No, yo no puedo Yo no puedo El último va a ser Yo sé que yo tengo uno por ahí Que yo quería evolucionar Yo puedo evolucionar Escuela Ah, yo puedo evolucionar A fucking Stardew Ese sí que yo no tengo Este va a ser el último Pokémon Que vamos a evolucionar Este Y después lo puedo Evolucionar así Como que Después De que grabe Siempre lo digo Bueno, si les ha gustado el video Estos videos así Larguitos de Pokémon GO Den like Suscríbete Si se ha hecho todavía Y vamos a ver Cuanto nos salió este Stardew Ajá Ah, un Pokémon nuevo Nunca había tenido Doble experiencia Vamos a ver Yo espero Mil y pico 1217 Está chévere Bueno, nada Espero que les haya gustado el video Como les dije Den like Suscríbanse Si se ha hecho todavía Tengo un Facebook Un Twitter Y un Twitch En la descripción del video Si me quedan aquí Y hasta el próximo video Bye Yo ya